Porque somos originales, desde salas, lamba y agreguen Somos el encanto para ti, pura inspiración Ay borracho, borrachito, así calmo el dolor Ay borracho, borrachito, así traigo mi soledad Mis ojitos, no dejan de llorar por tu amor Mis ojitos, no calman, no calman mil animas Tráigame dos cervezas a la mesa por favor Tráigame dos cervezas que bebo por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Viva los bravos, viva el licor, porque así olvido tu amor Pastor Suárez y Víctor de la Cruz, inspirando para el Perú Ay borracho, borrachito, así calmo el dolor Ay borracho, borrachito, así traigo mi soledad Mis ojitos, no dejan de llorar por tu amor Mis ojitos, no calman, no calman mil animas Tráigame dos cervezas a la mesa por favor Tráigame dos cervezas que bebo por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Viva los bravos, viva el licor, porque combina el dolor Viva los bravos, viva el licor, porque combina el dolor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Borrachito, borrachito, borrachito por amor Hugo Récord, Racional